Hola mami de Petit Tresor, esta posición que les estoy enseñando es para dar de lactar echada cuando uno es cesareada, ya que tu no puedes dar sentada en la posición tradicional porque huye mucho la cicatriz, se aconseja mucho dar de lactar echada, pancita con pancita y el bebe, básicamente si te utilices una ayuda como un cojín que como hablamos en el bebe va a poder agarrar prácticamente de manera fácil. Otra posición que también recomendamos es la sentada con un largo para que el bebe también pueda agarrar igual pancita con pancita, sea echado o en algunos casos también el bebe se puede coger así pancita con pancita pero como si estuviera encima tuyo. En realidad las formas de dar de lactar son muy diversas pero siempre verificando que el bebe no coja aire porque después está con gases de incómodo y sobre todo que tengas un soporte que viene a ser esta boa para tu brazo ya que si no lo tienes el bebe está sobre tu brazo que no tiene soporte y tu haces mucha fuerza. Tu brazo es rígido y el bebe no puede coger bien el seno, es que siente tu fuerza. Si tu dejas descansar el peso sobre el cojín, tu bebe no va a sentir eso y va a poder lactar de manera cómoda y bien ¿no? Cuidando como siempre les decimos la posición para no lastimar ni tu columna ni tampoco generarle gracias al bebe. El producto BOA es un producto muy cómodo, fácil de usar, se adapta a las mamás pequeñitas como yo como a las mamás más grandes porque tu puedes doblarlo usarlo como tu quieras, estando echada, sentada y en el caso de los bebés también les recomendamos porque puede sentarse a manera de soporte ¿no? para cuando recién se están sentando los bebés y les sirve como estimulación, como rodillo de estimulación. Nuestra BOA tiene muchos usos y bueno te recomendamos que entres a nuestro sitio para que te enteres más y cualquier duda consultas, estamos siempre para ayudarte. Gracias.